Necesitamos, necesitamos cada uno de nosotros poder escuchar a Cristo y poder escuchar a Dios de lo que Dios ha comisionado sobre a cada uno de nosotros. Dile a tu costado, ¿no es la casualidad de la vida? Dile a tu costado. Dile a tu costado, en vano no naciste, no eres el error de la tierra, no eres el error de la tierra y no eres la casualidad. Dile a tu costado, si no estás en los grandes propósitos de Dios, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre, denle palmas a Cristo. Y es de verdad, no somos la casualidad de esta tierra. Hay un plan, hay un trabajo, hay un propósito específico para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo voy a tomar un texto bíblico y poder a cada uno de ustedes impulsarle a cumplir ese plan o ese propósito de Dios sobre nuestras vidas. Cuando llegamos a Cristo o hemos aceptado al Señor como nuestro único Salvador personal, no es solamente para estar en una vida pasiva o en una vida adormecida. No solamente es iglesia-casa, iglesia-trabajo y casa, iglesia-trabajo y casa. Más de lo contrario, hay una responsabilidad que Cristo nos ha encomendado. El Señor dijo, ande a ascender al cielo, yo voy a preparar una, ¿qué dijo? Una morada, ¿para quiénes? Para nosotros. Pero lo que Cristo hizo en la tierra, bendito gloria a Dios, Él cumplió y Él dejó una orden a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuándo dicen aleluya? Aleluya. Dele palmas a Cristo, se puede. Abre su Biblia en Marco 16.15. Marcos 16.15. Abre su Biblia. Marcos 16.15. Tenemos todos. ¡Ya listo! Todos aquellos que tienen, digan amén. ¡Amén! A lo menos digan gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Abre su Biblia. ¿Qué dice Marcos 16.15? Y les dijo, ¿y qué dice? No escucho. Les dijo, hay dos puntos. ¿Y qué dice Marcos? Y por todo el mundo, predicate el Evangelio. ¿Qué dice? A toda criatura. Ahora, en otra versión, en la versión nueva, en la versión nueva, dice, y por todo el mundo, proclamad la buena, dice, la buena nueva a toda la creación. Oremos, Padre, te damos gracia. Maravilloso Dios precioso. Tuyo es la gloria. Tuyo es el poder. Tuyo es la maravilla. Gracias, Señor. Tome control de mi mente. Tome control de mi corazón. Salgue palabra tuya, no palabra mía. Señor, palabra tuya. ¿Qué dedica? Mi amado Dios bendito, y cada palabra sembrada en el corazón, se multiplica el ciento por uno. Mi amado Señor, mi amado Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Maravilloso, precioso Señor, en el nombre de Jesús. A su nombre, a su nombre, dele palmas a Cristo. Ayúdame con el teclado, sin un piano mismo, para que no se me queden. Toman a sus lugares. Toman a sus lugares, ahora sí. Necesito 15 minutos y nos vamos. Porque ya están haciendo la cocina comida y le vamos a dar un repichaje más. ¿Están? Amén o amén. Muy bien. Escúchame ahora. Cuando Cristo viene a esta tierra, viene con un propósito. Cuando tú ves el cielo, tiene un propósito. Cuando usted siente el aire, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del aire? No, no escucho. ¿Cuál es el propósito del aire? Hermídalo. Que nos dé oxígeno. Y podamos nosotros, ¿qué? Respirar y vivir. Y si no hay aire. Ay, Dios mío. En tres minutos. Pues ponte la mano en la boca y la nariz. Se vas a poder respirar en tres minutos. No vas a poder. Es que Dios hizo con un propósito. Cada cosa que vemos tiene, ¿qué? Tiene, ¿qué? Tiene, ¿qué? Tiene, ¿qué? Tiene, ¿qué? El teclado tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y Jesús cuando viene del cielo, siendo Dios hizo hombre, y viene a través de María, ¿con un qué? ¿Con un propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? El propósito de Cristo era establecer el reino en dónde? En la tierra. ¿Por qué tenía que establecer el reino en la tierra? ¿Cuál es la razón? Hay veces vemos al mundo entero poner un crucílico en el pecho. Vemos por ahí una estatua. Pero no sabemos cuál fue el propósito que haya venido el Señor. El propósito del Padre y establecer el reino en la tierra fue porque nuestros primeros padres, ¿qué? Pecaron. ¿Aló? ¿Te estoy hablando? Porque ellos pecaron. Por causa de ellos entró el pecado. Por causa de ellos entró la maldición. Si ellos no hubieran pecado, no hubiéramos muerto. Hubiéramos vivido para toda la vida. No hubiéramos enviadecido. No hubiéramos arrogado como el higo ni como el maracuyá. Y por causa del pecado ahora tenemos que envejecer y tenemos que morir para. Pero Jesús viene a la tierra a establecer el reino. Y a través de Jesucristo, maravilloso Dios, podamos nosotros acercarnos al Padre. Reconciliarnos con Dios. Y bendito Dios, nosotros hallar una vida eterna donde Dios viene preparado para nuestras vidas. Aló, 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 aló. Pero el establecer el reino de Jesús le costó la vida. Le costó aquel odio, la murmuración, la infuria del enemigo. Pero eso no pudo retenerlo. Porque Él vino con un propósito a hacer la voluntad del Padre cuando dice gloria a Dios. Cuando dicen aleluya. Pero por más que haya muerto, Él tenía que ofrecer en la cruz del Calvario como el primer holocausto por causa de nuestro pecado. Pero al tercer día, resucitó. Y caminó en medio de quiénes? De aquellos que le aceptaron a Él. En medio de los discípulos, Jesús estaba todavía cuarenta, cuarenta días en la tierra, instruyendo a sus discípulos, instruyendo a aquellos que bendito Dios lo aceptaron como su Señor. Y darle un trabajo a aquellos que creyeron en Él. Aún a sus discípulos. Les comisionó y le dijo, ¿qué le dijo? A predicar el Evangelio. ¿A quién? ¿A quién? ¿A toda criatura. A toda criatura. A toda criatura. Nosotros somos la esperanza de la tierra. Nosotros somos la esperanza de los amigos. Nosotros somos la esperanza de la sociedad. Nosotros somos la esperanza de nuestra nación del Perú. Nosotros somos la esperanza de nuestros hijos que aún todavía no han aceptado a Jesús como su único salvador personal. Tú y yo no podemos estar callados. El mundo llora. El mundo sufre. El mundo está desesperado, papá. Vas en el mercado, están los loquitos. Vas en el mercado, hay mujeres desahuciadas por los médicos. Va por la calle, están los alcohólicos, agarrado una botella de trago y de vaso. Va por los ciertos lugares, hay jóvenes que están en el pandillaje. Están en el pandillaje porque ellos no encontraron un amor verdadero. Y nosotros tenemos que llevarle a ellos. Que Cristo está interesado de ellos. Que Cristo quiere darle la salvación y quiere darle la vida eterna. Y quiere cambiar la vida de ellos. Y tú puedas hablarle con tanta seguridad. Porque tú tienes una experiencia con Él cuando dice gloria a Dios. 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 A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dile a tu costado. Esa orden tenemos que cumplirla. Llega de estar sentado en la casa. Dile a tu costado. Dile, déjale de llegar a la iglesia. Estar sentado parece un vasito para Navidad. Dile a tu costado. Dile a tu costado. Déjale de estar hablando mal de la iglesia y mal del pastor. Dile a tu costado. Peleandero chismoso. Salile. Más que chismosear anda. Salga a predicar la palabra. Aló. 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 ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice aleluya? ¿Cuánto dice gloria a Dios? 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 Hay una comisión que cumplir. Mira la sociedad. Está perturbada. Vea. La sociedad. ¿Cuántos matrimonios rostros? ¿Cuántos matrimonios están a punto de separarse? Mira la sociedad. ¿Cuántos jóvenes han acabado su vida? Si han morcado, han tomado hervidas mortales para matarse, para acabar la vida. ¿Cuántos matrimonios rostros? Porque ya no saben qué hacer. ¿Cuántos matrimonios rostros? Pero déjame decirte, hay una gran comisión encomendada por papá. Y cada uno de nosotros tenemos una gran experiencia. Yo no sé de dónde te haya sacado el Señor. De repente el Señor te haya sacado del alcoholismo. Tienes una experiencia para correr a los alcohólicos. De repente el Señor te haya sacado de una rotura de un matrimonio. Pero tú tienes que correr donde hay rotura de matrimonio. Decirle que Cristo, que Cristo, que Cristo, que Cristo es la solución. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice galerón? Hace 26 años el Señor me sacó de ese roco. Yo era galareno. Corría por la calle del río. Estaba cerrado en la casa. La familia lloraba. Yo vi que mi cerebro se destapaba y la serpiente salía de mi cabeza. Yo vi que por mi boca salía la serpiente. Y no puedo estar callado. El Señor me ha llamado para cumplir esa gran comisión. Si pertenezco a una iglesia de repente como oveja. Y como oveja de repente no tengo el estudio teológico. No tengo el estudio de repente de un seminario bíblico. Pero eso, eso no tiene que haber nada. Eso no tiene que haber nada. Y déjame decirte en esta tarde, tan solamente dé la experiencia a otros, lo que Cristo hizo sobre tu vida. Tú no necesitas de repente textos bíblicos adecuados para predicar. Hay una experiencia, el poder de Dios sobre tu vida. Anda, dile que Él ha cambiado, que Él te ha transformado. Cuanto a esa gloria. ¡Gloria a Dios! No solamente tienes para predicar, tienes el poder para echar fuera de mucho. Dios, tienes el poder para liberar a la gente. No solamente aquello. Tienes el poder para administrar el bautismo del Espíritu Santo. No solamente eso. Tienes el poder para imponer las manos y los enfermos sanarán. Hay un poder dentro del evangelio. ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló! Porque el evangelio no es palabrería. ¡Aló! Porque el evangelio no es un bendito Dios, un puentito. ¡Aleluya! Del patito Donald. No es un puentito bendito Dios del Pinocho. El evangelio es poder de Dios. Esta palabra no está muerta. Esta palabra está viva. Esta palabra tiene poder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? ¡A su nombre! ¿Cuánta gente se encuentra en financieras económicas destruidas? A punto de perder la casa. Pero hay solución. ¿De verdad, Ángel? Hay solución. En Cristo. Nadie nos va a quitar la experiencia que hemos tenido con Él. ¿Cuántos creen que Cristo es real? ¿Cuántos creen que el evangelio tiene poder? ¿Cuántos creen que el evangelio tiene poder? Escucho, ¿cuántos creen que el evangelio tiene poder? ¿Cuántos creen que el evangelio tiene poder? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Denle palmas a Cristo! ¡Se puede! Es que a veces la iglesia dice que el pastor se preocupe en predicar. No es así. No es así. El pastor tiene que preparar. Nosotros que hemos aceptado a Cristo que componemos el cuerpo de Jesús. Que somos las ovejas, tenemos que alcanzar a otros. ¿Cuántos creen que Cristo lo ha libertado? ¿Cuántos creen que el pastor le ha perdonado y que Cristo le está bendiciendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ustedes predican, entreguen a esas almas perdidas y que el pastor prepare para que ellos también puedan predonar la palabra maravillosa de Cristo cuando dice gloria a Dios. ¿Cuántos lo van a hacer? 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 Yo tengo predicando que hace 26 años. Conozco los 24 departamentos de mi Perú. Aún conozco otras naciones. Ahora tengo que viajar a Colombia. Me están preparando para África, pero no quiero. Porque a mí, Dios maravilloso, tengo un temor de viajar en un avión por largas horas. Máximo aguanto de una hora. ¿Que por eso trato de qué? Trato de avanzar por los cojeados, por las quebradas. ¿Aló? ¿Aló? Salgamos a hablar de Cristo. Salgamos a predicar las calles. Salgamos a predicar los mercados. ¿Aló? ¿Aló? Subámonos al bus y hablemos de Cristo. ¿Aló? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquel que está en la universidad no puede estar callado. Alcánzalos, amigos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos vamos a predicar de Cristo? ¿Cuántos vamos a cumplir esa gran comisión? ¿Cuántos vamos a cumplir ese llamado del Señor? Estoy hablando, ¿cuántos? ¡Bailamos y salgamos a predicar! Nosotros mismos podemos darnos cuenta De cuánto está avanzando Satanás Pero la iglesia va retrocediendo Pero si nosotros saliéramos todos unidos Ya nuestro destrito de este lugar Dios se convertiría para Cristo Papá y mamá, no dejes de hablar a los hijos Háblalo Predícalo Siembra una semilla en su corazón tarde o temprano Va a brotar las raíces, va a salir el tronco Va a salir el tallo, va a salir la hoja Y va a salir su fruto Tanto temprano se acercarán a Cristo ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice aleluya? Dele palmas a Cristo se puede Mira lo que dice, Hechos 1.8 Vamos, rapidísimo Vamos, 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 vamos Ya tengo solamente 10 minutos Vamos, ¿qué dice? Pero dice, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Hasta los confines de la tierra En una nueva versión internacional dice Sino que recibís la fuerza del Espíritu Santo Que vendrá sobre vosotros Y seréis mis testigos en Jerusalén En toda Judea, Samaria Hasta los confines de la tierra Dile a tu costado Hay razones Dile a tu costado Hay razones No escucho Hay razones ¿Por qué tenemos que predicar la palabra? Usted ha visto en la iglesia Nos llenamos de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo han sido bautizados por el poder del Espíritu Santo? ¿Y hasta cuándo vas a estar sentado ahí? ¿Por qué no agarras el bollete? ¿Por qué no agarras la Biblia Y te pongas a predicar Bendito, gloria a Dios En las esquinas? ¿Por qué no sales de casa en casa a predicar? ¿Por qué? ¿Por qué tan solamente podamos nosotros Gozarnos en la iglesia Llenarnos en la iglesia Lanzarnos en la iglesia Hablar nuevas lenguas en la iglesia ¿De qué sirve y llenarnos Pero no predicamos la palabra? Si una de las armas Poderosas Es el amado Espíritu Santo Es la llenura de Dios Y a través de la llenura de Dios Nosotros invocar su palabra Y el Espíritu Santo Habrá de manifestarse con poder Y veremos los milagros Más grandes Más grandes Que nos hayamos visto en la vida Mira los 120 En el aposento Alto, babá Ahí estaba Pedro Pedro es el que ¿Qué, qué, 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 qué? El que desnegó a Cristo Y fue revestido por el poder Del Espíritu Santo Gloria a Dios Y cuando fue revestido Por el Espíritu Santo Pedro salió del templo Dios maravilloso A perdonar La palabra maravillosa de Cristo Y se convirtieron ¿Cuántos? ¿Cuántos se convirtieron? 3.000 personas Porque Pedro se atrevió a salir a la calle Y tú que estás como un conejo Escondido en la casa Como un conejo Metido en la iglesia Parece un cristiano Religioso Metido en la iglesia Viendo Bendito Dios Los defectos de los hermanos Viendo el efecto del pastor Para hablarle mal Para criticarle Papá Para eso Dios los que haya amado Para eso no Viste revestido el Espíritu Santo Haga lo que hizo Pedro Anda 3 para salir de la calle Y el amado Espíritu Santo Ni bien habla Ni bien empieza a predicar Él se manifestará Cuánto dice Gloria a Dios Dile a tu acotado Tiene que hacerlo Dile Tiene que hacerlo Papá Ayuda a predicar Yo no sé si se da cuenta Usted Que ahí cuando estaba Lleno de Dios Usted está con lleno Del Espíritu Santo Hay algo que te impulsa Y a veces estoy en el bus Estoy sentado Algo que me impulsa En mi corazón De hablarle de Cristo Una cierta ocasión Estuve en el avión Me había ido a Ecuador Cuando me fui al Ecuador Subió una mujer embarazada Tamaña a la barriga Pero no estaba embarazada Estaba enferma Le pregunté Le dije Mija ¿A dónde se va? Porque le viene Yo llorosa Me dijo Me voy al Ecuador Porque Están veniendo Los médicos Unos médicos Que vienen especializados En aquel lugar Y entonces Yo le dije Ahí estoy yendo A hacerme Ver Porque En la panza Lo tengo agua Y le hablé Y le hablé De Jesús Le hablé De Cristo Le hablé De aquel Cristo Que hace milagros Que hace señales Que hace prodigios Aló Aló Cuando le hablé Empezamos A orar Ahí en el avión Me acuerdo De haberle tirado En la barriga Y vayas al baño Se fue al baño Y cuando se fue al baño Dicen Entrando al baño Era como una placenta Que se reventó Para dar a luz Y en el baño Se metió de agua Y cuando salió La barriga No estaba Estaba hundido Para adentro Y me acuerdo La terremosa Venir Decirle Que pasó Que porque Estaba gritando Porque ella Estaba dándole La gloria a Dios El Dios Que tienes Es un Dios Bendito Dios De lo imposible Para él Todo es posible Cuando dice Gloria a Dios Pero hay que Salir a predicar Lo que hubo En Cristo Está en nosotros Cuando dice Gloria a Dios Cuando dice Aleluya Cuando van a ir A perdonar Cuando van a ir A predicar Cuando van a ir A alcanzar Esa palabra Aquel que lo necesita Cuando van a dar Su tiempo Yo llegué A aquel que se llama Andahuayla Chichucancha Yo iba a subir A Mujipata Cuando estaba orando Para subir A Mujipata Porque a Mujipata Tenía no sé Yo tenía que llegar Como cinco horas Porque ahí llegan Tres horas Aquel que sabe Pero yo cinco horas Porque es un cerro Cuando estoy orando Viene una Una joven Que tenía por lo menos Veintitrés años Veinticuatro años Trajo a su niña Trajo a su niña De cuatro o cinco meses Muerta Acá está Dios Cuando me trajo Y me dijo Pastor Mi hermana murió Pero yo creo Que va a resucitar Enpuse la mano Dije Espíritu de vida Vuelva ahora Sobre este cuerpo Y un momento Cuando dije esa palabra La niña despertó Y empezó A llorar Resucitó Ese le mandó A mi resurrección Ay parece Que no le damos A ustedes Cuando dicen Gloria a Dios Cuando dicen Aleluya Cuando dicen Gloria a Dios Y oye que A bendito Dios Por allá Por su tipo Se llama Todos los santos Cuando fui a aquel lugar Había una mujer Que estaba encadenada A las piernas Y era loca Una joven De veintitrés años Como yo Era loco Ya sé Cómo opera Satanás Después de tres horas Fue libertado Es el evangelio No dudes En el evangelio Anda predique Anda permita Que Cristo Se manifiesta Sobre tu vida Deja de estar Durmiendo Deja de ser Un aragán Deja de ser Un vago No solamente Bendito Dios Él es el beneficio De este mundo Si no vayamos A cumplir Esa gran comisión Todos Cuántos dicen Gloria a Dios Cuántos dicen Aleluya Cuántos van a ir A perdonar Cuántos van a ir A predicar Aleluya Gloria a Dios Cuando yo caigo loco Era porque yo era bravo Pura pistola Todos mis vecinos Me tenían miedo Cuando me convertí Todos los vecinos Hacieron mi amigo Ya no me decían Ratero ni delincuente Me decían Ese es el siervo de Dios Eso es lo que hace Cristo Cuando dice Gloria a Dios Cuando dicen Aleluya Cuando dice Gloria a Dios Denle palmas a Cristo Mira lo que dice Abre su Biblia Vamos, vamos Primera de Timoteo 1.15 Primera de Timoteo 1.15 ¿Qué dice? Palabra fiel Y digna de ser recibida Por todos Producciones Lluvias De unción y poder Audio y video 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 Audio y video